Pues vamos a ir con una que se llama Río de Agua Pura y bueno, esta la compuse un poco pensando en lo que me aporta a mí lo natural, que a mí me gusta mucho, la energía que me da y tal, y salió esto. Pero luego derivó un poco porque nos bebimos un vino y hicimos espaguetis a la carbonara, un mix, así. Que me hace gracia, siempre la presentas así como, la naturaleza, no sé qué, habla del puto vino, habla del puto vino. Bueno, el vino forma parte de, claro. Escusas para ser alcoholismo. Pero me extra mola. Y ahora ya lo que queda ya va muy para arriba, o sea, que si yo qué sé, si os queréis levantar, quitar la camiseta. No, volveos locos. Con unas palmitas aquí entra muy bien. Eso siempre. Pa' que recuerdes cuando te encuentres perdido, hermano, que en la calma se encuentra toda la felicidad. Pero un poquillo de fiesta es del todo necesario, pa' juntarte con tus hermanas a jalear. Río de agua pura, déjame beber de ti, para verlo todo claro, pa' que fluya mi sentir. Río de agua pura, no te alejes tú de mí, que no te alejes de mí, que tu brisa quiero cerca para poder respirar. Río de agua pura, no te alejes de mí, que 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 no te alejes de mí. Y que se lleve la corriente, pensamiento recurrente, y que no se te parará. Río de agua pura, no te alejes de mí, que no te alejes de mí, que no te alejes de mí. Tú me recargas de energía, me dejas la mente clara, como esa calada almería, se nos quedó grabada. Tú me regalas tu brisa, yo te brindo una melodía, hago canciones pa' la tierra, pa' que florecan algún día. Y que florezcan algún día Ay, esa palabrita mía Y yo quiero aprender a amar Sin necesidad Sin necesidad Sin necesidad Y es como ver el amanecer ahí con el pelo al viento Sin necesidad Y es como caminar descalzo por el bosque Sin necesidad Y es como el árbol en otoño Sin necesidad Y es como un baño en el mar cuando el sol se va Y es como la vida a través del cristal Y una botella de vino que se perdió en el mar Y es como la vida a través del cristal Y una botella de vino que se perdió Yo te beberé Yo te beberé Yo te beberé Yo te beberé Campo viejo Yo te beberé Deje a la luna Yo te beberé Cuando tú vengas Yo te beberé 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 Yo te veré, que yo te veré, este vino como sube, como viene, este vino como sube, como viene. Ay mamá, que yo te veré cuando me vengas por la casa, que estás loco ya no hay quien me pare. Un aplauso para vosotras, con unas palmas que habéis aguantado hasta el final, esta canción es como cocaína, no para nunca, nunca baja. Ahora lo sentimos, pero ahora ya formáis parte de la banda, como palmeros, cuando nos movamos tenéis que venir.